Aquí estoy, haciéndome la cuevita solo y sin armadura ni nada, ¿eh? Estoy loco. Creo que es volviendo al principio del todo de la cueva, donde me dejé un camino, ¿no? No me parece. A probar. Hay paletitas abandonadas. Las pelotas que tanto te gustan, ¿eh, Messi? ¿Ves cómo te digo que aquí hay algo sospechoso? Una maleta que sangra. ¿Qué cojones? Por ahí subí y me fui para allá. Por aquí es por donde no vine. De hecho, voy a ir a ver qué hay. Mismo esto era una gilipollez y no hay casi ningún objeto ni nada. Pero claro, quiero comprobarlo. Esa lleva a Timmy. ¿Cómo? ¿Quién lleva a Timmy? ¿Qué cosa? ¿Qué lado? ¿Este lado? No, no me fastidies. Por aquí se va lo de Timmy. ¿Puede ser? La maleta. ¡Ah! Pues lo he matado. Lo he matado a Timmy. Madre, qué cantidad de esto, ¿eh? Ah. Aquí había cosas, ¿ves? ¡Oh! 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 ¡Dios! ¡Muere, hijo de puta! ¡Hala! Mira. Un arma que no habíamos visto en la otra temporada. ¡Ajá! ¡Y! ¡Toma! Acabo de poner caliente como pegrilla, ¿eh? ¡Mira qué cantidad de relojes! ¡Muere, hijo de puta! ¡¿Qué?! ¡Y! ¿What? ¡Oh! ¡Muere, dinero! ¡Muere, dinero! ¡Muere, dinero! ¡Muere, dinero! ¿What? Katana conseguida. Mira el de los relojes del todo a 100. Acabo perjudicado, muchacho, ¿eh? A ver. Placas bases. Vamos a poner unas cuantas. Vamos a poner... ¡Ah! ¡Solo tengo una de cinta! Entonces, reloj, monedas, una de alcohol, ¿no? Sí. ¿Qué me falta para hacer? Me falta para hacer cinta. No tengo cinta para hacer más. ¡Hostia, lo que he conseguido! ¡Hostia, lo que he conseguido! Esto me gusta. Me pone caliente como perlilla, ¿eh? El reloj no sirve para nada más, ¿no? Que para hacer explosivos. Sí, es para lo único que sirve. Pero, tío, estoy escaso de cinta. ¡Y! ¡Oh! Que la fuerza te acompañe. ¡Y! Flipa, chaval. La katanaka, ¿eh? ¡Ah! Y me lo quería yo perder. ¿Y esto de aquí arriba? ¡Oh! ¡Oh! ¿Y no es el reto? ¿O no? ¡Ah, no! Es otro camino más. He venido por aquí, ¿no? Sí, he venido por ahí. ¡Espérate! Esto al uno. Esto al dos. El arco se va a tres. Y los molotovs se van al cuatro. Me sirve. ¡Dios! ¡Qué poderoso me siento! Qué ganas tengo de pillar a un mutante por banda, ¿eh? Y reventarle todo a la madre. A ver si es útil. Ese es el miedo que me da. Eh... Yo creo que sí. Esto tiene que partir la madre, ¿eh? Vamos, creo. ¡Hala! ¡Oh! ¡La linterna! ¡Pero Dios mío! ¡Oh! ¡Está ocurriendo! ¡Ah! Que tiene una cruz clavada y en la boca y todo. Si no lo cortas por la mitad, me decepcionaría bastante, la verdad. ¿Con la katana? Habrá que probarla. Ahora la probamos. A ver. Vamos, no lo creo, ¿eh? La verdad es que no lo creo. Estaría bien, pero... Lo dudo. No creo que le hayan metido eso de hacerle zra y que se corte por medio. Estaría bien, pero... Lo veo... Lo veo turbio, la verdad. Pues no hay nada más aquí. He hecho bien en venir, ¿eh? Joder, que sí he hecho bien. Tenemos... ¿Pinternaka? Tenemos katanaka. ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede pedir? Sí, que me encuentre la ballesta, pero eso ya... Eh, déjame los trapos. Me da lástima dejar todo este loot aquí, tío. Es que hay loot aquí, ¿eh? Pero bien. Lo que pasa es que no le puedo hacer nada, por más que quiera. Con las píldoras no puedo hacer nada, salvo comérmelas. Que era lo otro que había relojes. Tampoco puedo hacer nada. Ya está. Y medicinas, relojes y poco más. No puedo hacer nada más. Mucho loot se queda ahí. Hay que acordarse que en esta cueva hay relojes. Por si en algún momento los necesitamos. En esta cueva estuvimos, ¿verdad, Nemesis? Claro que estuvimos. Y mira dónde está la katana, tío. ¿Ves el cabeza con las prisas lo que consigue, tío? Por eso no me gusta, tío, ir tan rápido en estos juegos. Mira qué pedazo katana me llevo. De gratis. Hombre. De puta madre. Ha salido Worthy. Pero vamos, que se ha salido Worthy. Ahora tengo que bajar. Me dejé la de bajada y la de subida. Pero voy a bajar primero. A ver qué encuentro por ahí. Tremenda katanaka, ¿eh? Hostia. Aunque creo que el machete es mejor. Porque esta katana... Yo no mal me equivoco. No se puede combinar. Arma con veneno. ¿Cómo? Poner veneno también. Pero no tengo lo que le da veneno, ¿no? Esto es para plantarlo. Dibujos de Timmy. Ah, que se pueden poner para decorar. Bueno, 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 bueno. O sea, a la par que está suspirando de cansancio, está haciendo... Tiene dos bocas. Virginia tiene tres piernas y tres brazos. Este tiene dos bocas. Ahora, vamos para abajo. A ver, que nos encontramos por aquí. Dios. No suena bien, ¿eh? ¿He bajado muy rápido, quizás? No. No, no. ¿Es peligro? Un momento. ¿Algo por ahí arriba que no esté viendo? Recordemos que me he dejado una cuerda. Es que se me va la olla. Ya me iréis conociendo. Hola, ¿alguien? Tengo una katana y la quiero estrenar. Quiero estrenarla. Piedra pequeña. Contigo, contigo, por ejemplo. Ven, ven. Ven, te espero aquí, ven. Ven. No huyas, no huyas. Ven. ¿Qué pasa? Que te da miedo. ¿Qué pasa? ¡Muere! ¡Muere, hijo puta! Revienta, ¿eh? ¡Hostia! Claro, ¿cómo va a poderse mejorar esto? Si lo mejoras... Nos terminas de reventar. ¿Hay bebés? ¿O no? ¡Hola! Vení, vení. Sí, sí, que hay bebés, sí. Vamos, ven, ven. ¡Ah! ¡Ah! No huyas, cabrón. Ven aquí, hombre. Caliente de mierda, ven. Que viene. ¡Muere! Dios, que los destroza, ¿eh? Uno por uno les dejas tontos. Y yo creo que aunque vengan un par, ¿eh? ¿Has visto lo rápida que es? ¡Hostia, eh! Me gusta, me gusta la katana, tío. Me gusta mucho. A los bebés. ¿Dónde están los bebés? ¿No hay bebés? ¿Qué bebés? Estoy escuchando. Mírale. Más o menos. ¡Ah! ¡Que me revientan! ¡Huye, huye, 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 huye! ¡Huye, huye, 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 huye! Tómate unas pastillas. Rojas, verdes y amarillas. Vale, mientras descansa... Espérate. Vamos a poner aquí... Para hacer la quemación. Eh... Aquí. Sirve. Me ha gustado la katana, eh. Me ha gustado mucho. Me equivoco hasta de botón, ya. Aquí hay todos los huesos. Echa telas ahí a muerte. ¡Pum! ¡Pum! ¿Cuántas tengo? ¡Ay! ¡Hecho! Ah, que esto se puede combinar. Espérate, voy a quitar las telas. Ah, no. Tengo ocho. Más la insana cantidad de huesos. ¿Voy a tope de huesos? O voy bien. Voy bien, parece. ¡Es que te ríes! Se ríe. Se ríe de mi desgracias. Cuidado, que vienen los bebés. Vamos tú, salta. ¡Muere! Toma. Vamos, 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 valientes. Vamos. A ver, salta. ¡Viene, que viene! ¡Ahí va, que viene! ¡Élate! ¡Hostia, ya! Coño. Tela, munición de la pistola. ¿Esto qué es? Recorte. Ah, los desaparecidos, sí. Los desaparecidos. Por aquí creo que había algo más, ¿no? ¿O no? ¡Hola! Espérate. Palo, palo. Más palos, más palos. Palito, palito. Gol, palo. Más palo. Voy a tope. Voy a tope. Yo creo que Ángelo no tiene puntos. Cada vez que consigue llegar a los 300, cae un risita. Que te diga los puntos que tiene, Ángelo. Que te diga los puntos que tiene, Nemesis. Te vas a asustar, ¿eh? Que te diga los puntos que tiene. Es digno de respeto, ¿eh? Solo te digo eso. A ver, dale. Ahí. Y la AK, palo del mechero. Es verdad. Eso que tanto le gustaba hacer al cabeza. Ir quemándonos. El cabrón. Desgraciado. Ahí lo tiene, los puntos que tiene. Casi 700 Ks. Clipas. Ah, como moderador podéis hacerlo con exclamación, Nemesis. Es verdad. Sí, sí, sí. Lo puedes hacer con exclamación y el nombre del canjeo no gastas puntos. Como te de un céntimo por punto eres rico. Sí, claro. Claro, claro. Ahora mismo. Ahora mismito. Mira, mira. Las piernas cayendo. Dinero. Era. Mmm. ¡Oh! ¡Dios! Pero qué cueva más worth. No gastes. A cuando salga la creme de la creme. No gastes, no gastes. Voy a encender. Pero no lo voy a encender. Palos. Es que hay veces que las movidas estas de historia. Lo que son los papeles, la foto, los documentos. Están como ocultas debajo de algunos objetos. Y no los ves, tío. Tienes que estar así, muy al loro del suelo. Porque se te pasa súper fácil, ¿eh? Como no estés al loro. Te puedes dejar cosillas de esas muy fácil. Vale, aquí hay otra escalada, tío. Hostia, ¿qué hago? ¿Voy a esta o voy a la que me dejé? No lo sé. Voy a subir por aquí mismo. Sé que hay otra. Me he dejado otra atrás. Pero voy a subir por aquí, tío. Es que no sé por dónde subir. No tenía nada en la zona. Me resistí en meterla en el puente. Lo sé. Pues la ha pillado todos los cofres. ¿Hola? ¿Alguien? Joder, qué pedazo de cueva, chavo. Ah, aquí necesito el piolet. Necesito el piolet. Hasta que no tenga el piolet... No puedo hacer nada. El piolet, tío. Pero no estaba en esta cueva el piolet. Me suena, ¿eh? Y esto necesito el de este de buceo. Aquí no voy a poder hacer nada. Creo. Creo que no. Voy a pasar para acá, a ver. Pero aquí lo voy a necesitar. Yo creo que... Algo veo, ¿eh? Aunque no veo mucho. ¡No! ¡Me he perdido! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Bien! ¡Uf! ¡Uf! No me la he jugado, ¿eh? Nada, nada. No voy a meterme ahí. ¡Dios! He visto mi muerte, ¿eh? Me he visto muriendo. Vale, pues por aquí nada. En esta cueva acordémonos... ...que tengo pendiente... ...venir ahí. Cuando tenga el piolet y cuando tenga el equipo de buceo. Ambos dos. ¡Hala! ¿La habéis visto? ¿Qué coño? ¿Tú de dónde coño? Le he visto caer, ¿eh? Al flipao este. ¡Hola! ¡Ven, ven! ¡Vas a morir! ¡No huyas, hombre! Espérate, que estoy helado. ¡Muere! 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 Toma. Vente conmigo. Vamos a dar una vuelta tú y yo. ¿Van por aquí? ¡Mira, mira, 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 mira lo que me dejaba! ¡Mira, mira, mira lo que me dejaba! ¡Muere! ¡Préndelo! Ahí, se construyó un chocapi. ¡Ahí va! He reventado a este. Bueno, no le de por culo. Tú da la picha. ¡Saca la linterna! ¡La linterna! ¡Sí! ¡Hala! ¡Para acá! Esto me lo dejaba. ¡Mmm! Esto me lo dejaba... Tenemos... Palitas y... Ah, vale, eso ya sé lo que es. Esas cruces son las piezas del arma de fuego. Que me gustaría llegarla a encontrar. Me gustaría hacerme con ella también. Para ver cómo es, para ver cómo funciona y todo eso. ¿Hola? ¿Hola? Estoy metiendo... ¡Eh! ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha hecho ese grito? ¡Me lo reviento! Toda la madre. ¡Ah! Con que estáis ahí, ¿eh? ¡Perracos! ¡Sí, sí! ¡Venid, venid! ¡Venid, amigos! Estoy aquí, ¿eh? ¡Acérquense! ¡Acérquense! ¡Tengo un regalo para vosotros! ¡Hala! ¡Prende, prende! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero! ¿Qué? ¿Pero por qué no explota? O sea, ¿por qué no... No prende fuego? ¿Qué me vais a hacer? ¿Bajar? ¿Pero te quieres equipar la linterna, muchacho? ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Corre, puta! ¡Hola! ¡Muere! ¡Cabrón! ¡Vamos, vamos! ¡Venid! No sé si ha muerto... No, no ha muerto, no. ¡Vamos, ven! ¡Eh, eh, 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 eh! Espérate, que me pega el bebé, me pegan estos... Me pega todo. ¡Vamos, venid! ¡Puta! ¡Muere! ¡Coño! ¡Y el bebé también! ¡Muere! Toma. Tipado. Voy a encenderme aquí una fogata. Les quemo y ya de paso me entra un calor. Porque estoy destruido, ¿eh? Estoy destruido. Alá, préndele fuego. Vale. Esto, ahí. ¡Uh! Ahí también. Voy a echar un ojillo por aquí mientras... Eso es muy grande. ¡Ah, el piolet! Bien, el piolet. ¡Hala! Ya tengo el piolet. Y tenemos la publicidad de la motosierra. Que también la tengo. Ahora sí que podría volver a la zona aquella. Ahora sí que podría hacerlo. ¡Hostias! ¿Qué me tomo? Esto... Baja. Baja. Aquí puedo hacer otro si quiero. Bien. Otro más. Pues otro más. Otro más. Uy, esto no. Pues otro más. Bien. Sirve. Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Ah, dame. ¿Puedo? Sí. Más Entonces, no Más huesos No puedes llevar más huesos ¿Ah, no? ¿Quién lo dice? Entonces, tengo 12 ¿Y armaduras? 10 ¿Podré llevar más armaduras? No puedo A no ser que me ponga una Entonces, sí Ahora, ¿hago así? Y me hago otra ¿Has visto qué fácil? ¡Hala! Vámonos ¡Muere! ¿Facaso? ¡Hostia, tío! ¿Qué es la mega maxi ultra mega cueva esta? ¡Cabos! ¡Madre! ¿Qué cuerda hay ahí? ¿Esa cuerda dónde lleva? No sé ¿Qué pedazo de cueva la virgen? ¿Una maleta? Bueno, una Varias Eh Pues ¿Puedo ir para allá también? ¿Puedo ir para allá también? ¿Puedo ir para acá? Vamos para este lado Necesito cinta, tío No hay cinta Está escasa, ¿eh? Ah, espérate Pida algo Esto con esto Va a la olla Ah, esta es la que tiene un reloj Míralo Cómo me acuerdo, ¿eh? Una calavera ¡Adiós! ¡Madre! ¡Madre! Mira, mira, mira Mira los bebés Vamos ¡Venga, salta! ¡Anda ya la mierda! ¡Siguiente! ¡Que le parto toda la madre! ¿Y ese? ¿Se lo han cargado los bebés? ¿Cojones? Ve que sí, ¿eh? ¡Muere! ¡De pasta! De momento no le voy a quemar Voy a ver lo que hay por aquí ¿Qué pasó, cueva, tío? Se me están olvidando Hasta algunas zonas Que me he dejado Venda cuevaca, chaval Ah, ¿y esto dónde lleva? A ver Al agujero O al exterior Tiene el agujero Huesos A ver cuántos huesos, ¿no? Y de gratis Talas Otra foto Otra pieza de la esta De la pistola Y Atas Que me voy a tomar Una Eh, nada más Y esto De verde, tío Parece artificial Parece un croma ¿Qué cojones? Parece un croma Nada más Nada más Botella Y jackas Voy a tope No puedo tomarme más Hay a paranoia, primo Aquí me puedo meter La puedes usar Ángel Lo dura un montón, eh Yo te lo digo O sea, mientras tanto ¡Hala! ¡Hostia! ¡Ah! ¡Muere! ¡Hala! ¡Es que vienen todos! Toma, por venir ¿Qué os creéis? ¿Qué flipaos? ¿Qué os creéis? ¡Hay una olla por aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí viene! ¡Sí! Ya es que me he resfriado De estar en las cuevas A ver, es normal Estoy jodido De comida, eh Voy a guardar Por lo que pueda ocurrir Tenemos un 6 Que no cuesta nada Vale Y ahora puedo subir Por ahí La pregunta es ¿Debería? Supongo que sí, ¿no? Es que no hay nada más, tío Vamos a subir A ver a dónde lleva esto ¡Mirale! ¿Cómo escala con una sola mano? Es un fiera, vamos Está mamado este tío, eh ¡Oh, agua! Pero aquí no me quiero meter Hasta que tenga el equipo de buceo Aquí habrá que venir luego En todo caso Es decir Que las cuevas Que me haya registrado Las voy a tener que registrar otra vez Casi seguro ¡Pero bueno! Que me da igual Esto no lo puedo combinar con nada Esto tampoco ¡Ah, sí! Que puedo combinar yo una ¡Hala! ¡Hombre! Pero, tío Pero ponla de otra forma ¿Por qué la pone ahí? No me deja ver Ah, pues nada Por culo Me he enfadado ¡Hala, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! ¡Oh, sí, sí! ¿Sabes lo que voy a hacer? En las banderas De las cuevas Que haya explorado Pero que me hayan faltado cosillas Les voy a poner En vez del color verde Otro No sé cuál Pero otro Y En lo que es mi base Que de hecho se me ha olvidado Debería Haber puesto también Un marcador Que lo voy a poner En color rojo El de mi base Va a ser rojo Eso seguro Es que tampoco Te ofrecen muchos colores Lo que son los marcadores Molaría que te ofrecieran Señales O ¿Sabes? Ya no solo colores Para poderlo diferenciar mejor Y eso Bueno Hola, ¿te vienes? Vente Espérate Cae ahí No se cae No se cae Al final me caigo yo Por hacer el gilipollas Ala, ahí te vas a quedar Un poco me voy a complicar contigo Puta Tiro aquí Puedo bajar Y tenemos VHS3 Vale Vamos para abajo Está en la quinta verga Aquí creo que no voy a poder Hacer nada Tampoco No No voy a poder hacer nada Porque voy a necesitar El equipo de buceo ¿Ves? ¡Ay! Que me había dado pilas ¿Por qué se ha hundido? Me había dado pilitas Que me vienen muy bien ¿Qué es esto? Ah, la luz Parece que haya nada ¿Eh? Quiero decir Habrá algo Pero si no tengo el equipo de buceo Me parece a mí que no ¿Por cuál he bajado? ¿Por esta? Sí, por esta he bajado Se le están gastando las pilitas Y solo tengo un paquete Un paquetito Que bien Que alegría Encuentro uno en la maleta Y Lo que no enciendo es ¿Por qué te ponen estas maletas aquí, tío? Si no puedes atacar Voy a llevar así para el borde A ver si alguna tiene un paquete de pilas Más que nada Para la linterna de momento Corra pilas Voy a abrir un par o tres Tampoco quiero abrirlas todas Pero yo que sé A ver si encuentro algún paquetillo de pilas Ahora subiré por allí Por aquel lado Necesito pilitas Necesito pilitas ¡Ig de la minita! Me ha dado por ahí A ver, a ver, a ver Sal, hombre, sal Abre No puedes llevarnos medicinas Pero no me dais pilas Coce puta No me dan pilas, tío A una que me da pilas Y se me hunde Anda que... Anda cojones Nos vámonos ¿Por aquí puedo ir? No, por aquí no hay nada Sorprendentemente ¿Vale? Pues por esa Vamos a subir por esa ¡Vamos, muchachos! Tenemos medicinacas Una placa base Ok Nuevo atuendo Pero es que no sé cuál es Aquí es que para distinguirlos, tío Esa de no sé qué Vaqueros No he conseguido Ni una cinta adhesiva Pero qué cipotes Qué mal les va la olla, eh Las bengalas Tienes hambre Venga, cómete un aperitivo Anda Cómetelo No seas quejas Hola, soy quejas Extensión 304 Vamos, vamos, vamos Muchachos Lo que tarda en subir Dios mío Menos mal que Cuando te quedas sin resistencia No se cae Ni nada de eso, eh Te pegaría un ostión Que lo flipas Y aquí vuelvo al mismo punto, ¿no? O sea, es bajar Sí Es el mismo punto, en verdad Vale Pues ya puedo volver No Puedo volver O ¿Dónde estaba lo del piolet? Eh ¿Dónde estaba? ¿Volviendo para allá? ¿O por aquí? ¿Dónde encontré lo del piolet? ¿Os acordáis alguno? Se me ha ido la olla, eh Por aquí acabo de subir Hola ¿Qué te pasa? ¿Estás a gusto ahí? Espérate Mete un flechazo ¿No? Vale, no Es una señal Para que me vaya a tomar por culo Ah, por ahí también puedo subir Es verdad ¡Ay, Dios mío! Más para arriba no hay nada, ¿no? Ahora para acá Ala Ahí la llevas Saca la katana Por lo que pueda ocurrir Me engancho por aquí para arriba ¡Vamos! ¡Oh! ¿Y si voy para acá? ¡Oh, de! Ah, pero no hay nada, tío Volaría algún secretillo Aunque sean objetos de luz Pero yo qué sé Botellas o cosas ¡Hostias! ¡Vamos, venid! ¡Por de puta! ¡Vais a morir! ¿Ha muerto? ¡Vale! Uno menos Uno menos Siete ¡Vamos! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Expropiense! Uno menos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Valiente! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Ven si tienes pelotas! ¡Ven! ¡Muere! ¡Vamos! ¡Que solo quedas tú! A la próxima que venga No me cubro Le doy directamente ¡Vamos, ven! ¡Mira lo que le hago a tu amigo! ¡Mira! ¡Muere! ¡Ah! ¡Ahí! ¿Ya? Toma, por si acaso Vale Vamos a hacer fogata Todos estos huesos Me los voy a llevar Vale, vámonos Vamos bien de armadura Unas cuantas conseguidas Y demás ¡Pero! ¡Saca la linterna! ¡Qué obsesión tiene! No hay nada aquí En el suelo ¡Mmm! Pedazo de sala Para que no haya nada, ¿eh? ¡Sospechoso! ¡Sospixius! ¡Pitas! Ahí, ahí Darme barrita Las barritas Vienen bien Por aquí ¿Qué me voy a encontrar, tío? ¡Oh! ¡Habéis flipado! ¡Vamos! Que si habéis flipado He hecho Un doble bote En una tabla ¡Ja! Os ha encantado Si decís que no Me estaréis mintiendo Claro Vale, tengo que subir E ir para allá, ¿no? Creo Porque otro sitio No parece Así que Ponte el piolet Y para arriba Subimos ¿Qué va? Lo subí algo al principio Me cansé rápido Va Estoy arreglando La que me han montado Había rabia acumulada Hacia mí ¿Por? ¡Ah! Por la liada En tu casa Sí Había rabia, sí A lo mejor Alguien Que le hayas explotado La casa O algo Y no hablo de mí, ¿eh? No hablo de mí Aunque parezca que no Aunque parezca que lo digo Con Ritintín Pero mira Donde hay una calavera ¿Qué hace esa calavera ahí? Falos, nada Y cuerda Para subir Tenemos en el suelo Corazones Tripas Y de todo Tengo ganas de nada Nada más que de morirme Hay nada más Y esta salida Lleva al exterior Voy a salir Yo creo que Hasta que tenga el equipo De buceo Y Bueno, el piolet ya lo tengo Me he dejado una zona Con el piolet Pero es que esta cueva Es enorme Ya la exploraré más a fondo Cuando tenga equipo de buceo Vengo Y la exploro bien A ver que voy Voy, que voy Y aquí voy a poner un marcador Para saber que por aquí Pues entro a esta pedazo de cueva Espérate Esto me lleva al exterior Sí Al exterior O me lleva a donde tal Ah, mira Si aquí tengo una marca Ya Rosa, roja, blanca Vale, blanca Blanca Pero blanca no la marca No Si me alejo No me la marca En color blanco ¿Para qué es el color blanco? ¿Para qué sirve? Si no me la marca ¿Para qué coño sirve El color blanco? Entonces Vamos a poner En rosa Es que es el único color En rosa Y sé que por ahí Tengo que explorar más Cuando tenga el equipo de buceo Y demás Vámonos a la base A dejar cositas Y a ver si puedo Construir algo Y dejar también objetos Y demás Para ir Supliéndome bien ¡Vámonos a la base! Jugo Jugo ¡Vámonos a la base! ¡Vámonos a la base! Jugo